Hola amigos de Vida de Perro, soy el médico veterinario Milton de los Ríos, me encuentro en la veterinaria del pueblo. Hoy vamos a hablar acerca de la esterilización o castración de los machos, de los perros o gatos machos, si es aconsejable o no es aconsejable. Bueno, por un lado tenemos que saber que la castración nos lleva a la disminución de la población canina, entonces en aquellos perros que son de la calle o que andan en la calle, tienen propietario pero andan en la calle, es recomendable hacer la castración. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la desventaja básicamente es si es un perro de raza y uno lo quiere reproducir, una vez que se castró, ya está, terminó su etapa reproductiva de por vida. Pero las ventajas son, vamos a encontrar menos accidentes, ya que un perro que se escapa porque siente olor a hormonas femeninas, el perro va a salir y va a andar vagabundeando con todos los perros detrás de esa perrita en celo. Bueno, por lo consiguiente vamos a tener accidentes automovilísticos, vamos a tener muchos accidentes por mordidas de perros, recuerden que los perros no importa la talla, ellos van a andar detrás de la perra y siempre termina ganando en las peleas el perro mayor. Encontramos perros muy grandes y perritos chicos que andan detrás de una perra y las peleas van a ser frecuentes, entonces sí es recomendable la castración. Por otro lado, hay muchas enfermedades venéreas que se transmiten a través del acto sexual. Lo más difundido que encontramos en Tucumán son tumores venéreos transmisibles, TBT es un tumor que es tratable, pero es muy fácil de diseminar por toda la población canina y en Tucumán hay bastantes casuísticas sobre esto. Y van a requerir quimioterapia y un tratamiento de sostén que a veces incluso nos lleva a hacer transfusiones sanguíneas. No tiene sentido caer en esto. Otra indicación en estos casos es disminuir la agresividad. Muchas veces nos dicen, doctores, que mis perros se pelean. Esto es sencillamente, los perros van a estar compitiendo tanto por territorio como por una hembra, como por comida. Al castrarlos disminuimos las peleas a través de la competencia hacia una hembra. Y disminuimos mucho su agresividad. Entonces se vuelven perros más relajados, lo que no quiere decir que no se vayan, o sea que los va a eliminar completamente las peleas. Pero sí las vamos a disminuir y controlar mucho más, al menos por el aspecto hormonal a través de la reproducción. Y otra gran ventaja, pero es la ventaja, vamos a decir, de elección, los perros adultos que no son castrados, enteros se les llama, a partir de los 6 años ya pueden empezar, al igual que el hombre, a tener algunos problemas reproductivos. Tenemos prostatitis, tumores que se generan en la próstata a través de la testosterona, que se estimula con la testosterona. Y al igual que tumores que podamos llegar a tener en los testículos, propiamente dicho, entonces la indicación ante una prostatitis, que las encontramos en perros mayores de 6 años, muchas veces llegan perros de 10 años con esos tumores, y tienen que pasar a ser castrados con una edad mucho más avanzada, que es más riesgoso. A medida que aumenta la edad, es más riesgoso, no es imposible, simplemente es más riesgoso, básicamente, al igual que en el humano no es un animal joven o un paciente joven, sino que ya sus órganos han ido deteriorándose de alguna manera. Al igual que el corazón, riñones, hígado, que son los encargados de mantener todo este tema, el riñón de eliminar las drogas, el hígado de metabolizar las drogas, la anestesia. Pero no hay que tenerle miedo a una anestesia en un paciente canino viejo. Se hacen unos análisis, unos chequeos previos, y algún par de recomendaciones como para ingresar al quirófano. Bueno, esto es lo mismo en pacientes jóvenes. Y otra indicación para la castración es por una enfermedad que se da en ellos, se puede dar también, se da en gatos, en humanos, el criptorquidismo. ¿Qué es esto? El monorquidismo. Cuando uno de los testículos no descendió, entonces queda dentro de la cavidad abdominal, puede estar al lado del riñón, puede estar al lado de la vejiga, puede estar en el canal inguinal, no descendió. Entonces ese testículo que no llegó al escroto va a estar en un ambiente de mayor calor, de mayor temperatura, que a la larga se va a volver un testículo tumoral. No solamente el tumor, sino los dolores que producen también al estar interno. Entonces la indicación de nuestros pacientes, ya que es un problema, una enfermedad transmisible hacia las nuevas generaciones, así sea un perro de raza, ese perrito debe ser castrado, esterilizado, se hace una orquieptomía, se llama la técnica. Esa es entonces otra de las indicaciones. Consejo como médico veterinario, si a su perro no lo va a tener para la reproducción, básicamente esterilícelo. Y mucho más, que también viene en esos casos, donde encontramos que en la casa hay cinco perras, y nos encontramos un perro, o hay tres perras, nos encontramos con un perro, y lo metemos a la casa. ¿Qué hacemos? ¿Castramos a todas las perras o atacamos al perro? Básicamente por un tema económico y un tema mucho más ligero, el que va a entrar a la casa debe ser castrado, el macho en este caso. No quiere decir que las hembras, como ya dije antes, en otras secciones, no deban ser castradas, porque vamos a disminuir muchas enfermedades. Entonces, esta es una recomendación de clínica veterinaria del pueblo, y a tener en cuenta que hacer una orquiectomía, una cirugía, no es un tema que tengamos que tener miedo. Hay que hacerlo básicamente con buena orientación y cuidando todos los aspectos de manejar una buena oxigenación, de manejar un suero en continuo en la cirugía, y al igual hacer un monitoreo del paciente durante el procedimiento. Muchas gracias y hasta una nueva sección.